Aquí estamos, en la brecha Roland, 2.800. ¡Esos aventureros! Vamos a arrematarlo, qué buena subida, cañera como siempre. Nos asomamos a la mismísima España, ahí están los otros dos aventureros, ¡saludamos! Vídeo, vídeo, toma ya, nos asomamos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. ¡Uy, qué suerte! ¡Todo despejado! ¡Toma ya! Claro, para la sur y venimos del norte de Francia, Parque Nacional de los Pirineos y nos asomamos al Parque Nacional de Ordesa. ¡Joder! ¡Qué velocidad llevan las nubecitas, eh, también! ¿Perdido está para allá, no? No, para allá. ¿Está para allá? Justo para allá, el Monte Perdido. ¿Sabes cómo se llama aquella punta de allá al fondo de allá? ¿El Tubacor? ¿El Tubacor? ¿El Tubacor? ¿El Tubacor? ¿El Tubacor? Y esta primera de aquí redondita es el descargador. Supongo que porque pegarían ahí en todos los rayos, a saber. ¡Bueno! Mira, esos vienen del Tubacor seguramente. ¿El Tubacor cuál es? ¿El Tubacor? No, allí. Pero no se ve desde aquí, eh. ¡Bueno! belleza esbelta de roca